El Linares Deportivo Concentración en tierras extremeñas para intentar sacar adelante este choque por la permanencia en 2ª División B. El Príncipe Felipe de Cáceres presentaba un césped de muy malas condiciones pero muy buen ambiente en la grada. Unos 5.000 espectadores, 400 de ellos linarenses, 5 autobuses y muchos coches particulares para apoyar al Linares en este partido trascendental. Alineaciones históricas para recordar. Montiel bajo palos en el Cacereño con Ismael, Toni, Mansella, Gonzalo, Cuerva, Gallego, Josete, Arón, Amaro y Valverde. Por parte de Linares Deportivo salió Torres de inicio con Lopito, Bauti, Higinio, Álvaro Vega, Rosales, Lara, Corpas, Fran, Carles, Salinas, Gamiz y Rodri. La baja, como saben, de José Lu por sanción. Quique volvía a la convocatoria, empezaba en el banquillo con Jorge Sánchez, Fran Fernández, Rafa Payán y Chico. En el palco estaba representando al Ayuntamiento de Linares el alcalde Juan Fernández junto con Joaquín Robles y Javier Tortosa. Un partido que estuvo cargado de incidencias y un Linares que no tiró a puerta en los 90 minutos. Mucho tienen que cambiar las cosas en el partido de vuelta si quieren llevarse la eliminatoria. El medio campo de Linares condicionado a los 3 minutos con esta amarilla Carles por saltar con el codo. Nos vamos a ver la primera ocasión en el minuto 7. Es de Bauti, se la lleva a trancas y barrancas, mete el centro pero se adelanta el guardameta. Minuto 12. Ahora es el Linares, centro de Bauti y Salinas no llega. En el 18 falta directa, ocasión para el cacereño. Amaro la pone y se envenena con efecto, Lopito al final la manda a córner. En el 26 vería también cartulina amarilla Lara que no acabaría el partido. Este choque en un balón dividido le costó la amonestación. Minuto 32, ocasión clara para el cacereño. Aarón se zafa de Bauti y el pase al primer palo no lo controla bien Gallego, uno de los goleadores del equipo verde y blanco. Apretaba el cacereño en estos compases después de los primeros minutos donde Linares se había hecho con la pelota. Nos vamos al 34, lesión de Lara. En este salto, esguince de tobillo, es sustituido por Chico y parece seguro que se perderá el partido de vuelta en el municipal de Linarejos. Le habíamos dicho que Lara no iba a acabar este partido. Minuto 40, ocasión para el cacereño. Josete desde fuera del área busca una extraña volea. Y antes de terminar la primera parte, hay un posible penalti del Linares. Nosotros vemos aquí el agarrón de Vega al central del equipo verde y blanco, pero el colegiado muestra la amarilla al futbolista local, que se quejaba amargamente. El agarrón, desde luego, se ve claro en las imágenes. Ahí tiene la repetición a cámara lenta. Con el 0-0 acababa la primera parte. A los 5 minutos de la reanudación, Boula entró en el campo por Salinas. No le gustaba a Torres lo que estaba viendo en el inicio de la segunda parte. Minuto 12, tiro a puerta de Josete. Muy lejano. Cambio en Linares para refrescar el centro del campo. Fran Fernández entraba por Rodri. Estábamos en el cuarto de hora de la segunda parte. Los tres cambios muy tempraneros del Linares. Rafa Payán se quedó sin jugar. Minuto 20, jugadón de Boula, la mejor del Linares. Rompe perfecto al lateral. Se perfila para el lanzamiento, pero toca en un defensor la pelota. Disfrútenla porque no van a ver otra ocasión del Linares en todo el partido. Minuto 23, disparo de Amaro. Toca en Iginio y se envenena. Otra para el cacereño. Amaro en el área. Lopito bien colocado. Y Torres preocupado en la banda dando indicaciones. Aarón tiene la mejor de los suyos. Falta. Rompe el fuera de juego. En cara a Lopito. Y estrella el balón en el travesaño. Salvados por la madera. Pero es que a renglón seguido iba a tener otra el cacereño para enmarcar. Se viene arriba el príncipe Felipe. Corner. Para donde Lopito a Bocajarro. Tremenda la acción. Parada para enmarcar. Guante milagroso del guardameta del Linares Deportivo. Dos ocasiones clarísimas y un cacereño que estaba dominando al Linares. Después de esas dos muy claras, en el 37 de la segunda parte, de nuevo a Reón del Cacereño. Rompe en el fuera de juego y por fortuna esta vez no fusila el futbolista verde y blanco. Y antes del final del partido, el campo estaba muy mal. Mucho balón aéreo. Poco juego por abajo. Lo último destacable es esta falta al borde del área. Amarilla para Bauti. Se votó sin consecuencias. Bueno, pues partido dentro del guión, ¿no? De lo que se preveía, ¿no? Mucho táctico. Pocas oportunidades. Ahí en el apartado es que las pocas porque ha habido han sido hoy nuestras. No las hemos sabido por materializar. Y nada más, esto sigue abierto. Sigue totalmente abierto porque yo me imagino que Linares en su campo tendrá que hacer una propuesta totalmente distinta a la de hoy. Bueno, un encuentro que los primeros 20-25 minutos hemos salido nosotros un poquito mejor, jugando mucho en campo contrario. Hemos tenido otro acercamiento con peligro. A partir de ese minuto 25 ellos, bueno, más por presencia en ataque, nos han encerrado un poquito ahí, sobre todo a balón parado. Y luego el segundo tiempo controlado, muy igualado durante la primera 25 minutos. Y a partir de ahí es cierto que ellos han generado un par de ocasiones que le ha dado un poquito más de confianza. Una que ha pegado en el palo, otra que ha sacado Lopito. Un buen remate. Han aprovechado el factor del viento. En el segundo tiempo, bueno, ese factor de encerrarnos de mucho juego directo. Y bueno, pues se decide la eliminatoria en nuestro campo. Hoy era todo lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que a nosotros nos gusta. El campo ya ha vivido en un mal estado, posible circular la pelota y mucho juego directo. Así que, bueno, Linares esperemos que sea todo lo contrario. El campo por lo menos estará mejor y por lo menos a nuestro estilo sí que le viene bastante mejor. Ya te digo, porque hoy era todo lo contrario a lo que a nosotros nos va a ir. Espectacular, una vez más espectacular. Darles las gracias por acompañar al equipo, no por ascender, sino por la permanencia, lo cual tiene doble de mérito. Porque para las cosas buenas están, pues pienso que todas las aficiones, pero lo difícil es ver a las aficiones cuando las cosas se tuercen. Y hoy vamos a dar un espectáculo. Darles las gracias de parte de la plantilla y del cuerpo técnico por el apoyo. En estos momentos sabemos que no es nada fácil y estoy convencido de que el linarejo va a rugir, va a reventar, que van a llenar el estadio y a ver si es posible que le podamos dar una alegría. Sabemos que no es más, es sí o no. Y tenemos que tratar de poner todos los medios para que nuestra afición el domingo a las siete y media, nueve y cuarto, si Dios quiere, cuando termine el partido, se pueda marchar con una sonrisa a su casa. Y orgullosa de un equipo que no ha sido un año fácil ni para ellos ni para nosotros. La vuelta es este domingo en el municipal de Linarejos. No es el peor resultado, visto lo que podía haber ocurrido con las ocasiones del conjunto extremeño. El partido sigue abierto, los azulillos tienen que ganar para seguir en segunda B porque todos los empates favorecen al conjunto cacereño, salvo el 0-0, que nos llevaría a la prórroga y puede que hasta los penaltis. No queremos tanto sufrimiento. Esperamos que Linarejos y Linares encuentren las ocasiones y el camino de la portería que en este partido de ida se le ha resistido.